Ya, 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 ya viste, te veo ancostao Dígame que no es cierto Que tú no te me fuiste Y que solo estás durmiendo Te veo acostado Dígame que no es cierto Que tú no te me has ido Y que solo estás durmiendo Te veo acostado Un frío me recorre lento Tu labio cerrado Tu pecho sin movimiento Dígame que es cierto Que mis ojos están mintiendo Que tu respiración Solo me la estás escondiendo Te veo hacia los lados Todos están sufriendo Pero si solo pernoctas Que es este vacío adentro Te veo acostado Dígame que no es cierto Que tú no te me fuiste Y que mis ojos están mintiendo Dígame que no es cierto